Informe Municipal Activa participación del Alcalde Municipal en el aniversario del Bicentenario de la Batalla de la Tablada Quiero destacar esta fecha importante de conmemoración del 15 de abril Vaya pues mi saludo cordial y fraterno a aquellos próceres de la independencia del Departamento de Tarija A don Eustaquio Motoméndez, a don Francisco de Urriondo, tenemos también a los señores Avilés De la misma forma el asesor general del gobierno municipal participó de los actos desarrollados en San José de Positos en la Plaza Eustaquio Méndez Esos valores de la libertad deben seguir latentes siempre, peor en frontera Para que nuestros estudiantes, nuestros niños crezcan justamente con esa visión